Begoña Giles, portavoz del Sindicato Acesimo. Buenos días, Begoña. ¿Es razonable tener que llegar a pagar por tener una cita en la Ciudad Social? Hola, buenos días a todos. Pues mire, creemos que es increíble que un ciudadano que necesita una prestación que normalmente es dinero, tenga que pagar entre 10 y 50 euros para obtener cita previa. Se ha creado un negocio paralelo con esto de las citas, porque es verdad que las citas tienen un cupo. Si se supera este cupo, ya no se admite más citas. Y entonces esto lleva a que, como he dicho, haya negocios paralelos que se lucran de la necesidad. Sé que tienen ustedes una convocatoria de huelga sobre la mesa. ¿Qué piden a cambio de suspenderla? Porque el ministro Escrivá, según ha trascendido, estaría dispuesto a contratar 2.500 interinos. Bueno, a nosotros estos 2.500 interinos nos parece un parche. Para un momento dado puede ser útil, evidentemente. También se prometió 1.600 interinos que están ahora para el tema de ingreso mínimo y tal. Esto supondría 4.100 empleos para este año, para intensificar la plantilla de lo que es las entidades gestoras de la Seguridad Social. Pero recordemos que llevamos una merma en las plantillas de manera estructural de 10.000 empleos en los últimos 10 años en lo que es las entidades gestoras de la Seguridad Social. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitaríamos, aún así, 6.000 empleos más. Además, hay que tener en cuenta también que de aquí a 5 años el 28% de la plantilla actual en la tesorería y en el INSS pues supera los 56, 58 años. Con lo cual, en 10 años, dos tercios de la plantilla se van a jubilar.